Hola y bienvenido a un tutorial de Murgo. En este video te enseñaremos cómo transferir tu usada de Binance a la billetera Yoroi. Empecemos. Para empezar, si aún no tienes una billetera Yoroi, ve a yoroi-wallet.com En el sitio web, haz clic en el botón de descarga. Dependiendo de tu navegador, te llevará automáticamente a la aplicación web. Desde aquí, solo tenemos que hacer clic en añadir a Chrome o añadir a Firefox dependiendo de tu navegador. Cuando aparezca esta ventana, haz clic en añadir extensión. Tu navegador tardará algún tiempo en instalar, así que por favor espera. Cuando termines de instalar, deberías tener un ícono en la parte superior derecha de tu navegador, cerca de la barra búsqueda. Haciendo clic en el ícono de Yoroi, abre la billetera Yoroi en tu navegador. En esta ventana, selecciona tu idioma y haz clic en continuar. Por favor, toma el tiempo para leer los términos de uso. Cuando termines, marca la casilla y pulsa continuar. A continuación, se nos dan cuatro opciones. Conectar a billetera de dispositivo, crear billetera, restaurar billetera o transferir fondos de una billetera de Adalus a Yoroi. En este ejemplo de video, vamos a crear una nueva billetera. Haciendo clic en crear una billetera, se nos da la opción de nombrar a nuestra billetera y proporcionar una contraseña para gastos. La contraseña para gastos es para enviar ADA fuera de Yoroi. La siguiente ventana es sobre la frase de recuperación. Asegúrate de leerla porque es muy importante. Una vez que marcas la casilla y la cuenta regresiva está finalizada, hacemos clic en el botón verde. La siguiente ventana nos muestra la frase de recuperación. Asegúrate de que nadie más además de ti la vea. Una vez que has terminado de escribir tu frase de recuperación, haz clic en Sí, lo he escrito. Para probarlo, ya sea que hayas escrito tu frase de recuperación correctamente o no, en una nueva ventana aparecerá la frase de recuperación. Haz clic en las palabras en el orden en que las has anotado. Si se hace correctamente, aparecerá la siguiente ventana. Esta siguiente pantalla es para que usted entienda que las claves secretas solo se guardan en el dispositivo y no en el servidor de ninguna compañía. Por favor recuerda que si emina Yoroi de las extensiones, la única manera de restaurar tu billetera es a través de la frase de recuperación que acabas de escribir. Muy bien, ahora nuestra billetera está creada. Para ver nuestra dirección de recepción de ADA, para enviar ADA a esta billetera, haz clic en el botón de recibir de tu billetera. La dirección de tu billetera en la pestaña de recibir es la dirección que usarás en Binance para enviar ADA desde Binance a la billetera Yoroi. Desplazándonos a Binance, accede a la página de retiros. Selecciona Cardano ADA en el menú desplegable. Copia y pega tu dirección ADA desde Yoroi dentro del campo de dirección de retiro de ADA en Binance. Ingresa la cantidad de ADA que te gustaría retirar y luego haz clic en aceptar. Escribe tu código de autentificación 2FA. Al hacerlo correctamente, tendrás un mensaje que dice que un correo electrónico de confirmación ha sido enviado. Chequea el correo electrónico que está enlazado con tu cuenta de Binance. Esta es la última oportunidad de comprobar tu dirección. Asegúrate de que lo estás enviando a la dirección Yoroi que está en tu billetera. Una vez que has confirmado que es la dirección correcta, haz clic en confirmar retiro. Tendrás un mensaje que dice solicitud de retiro exitosa. Después de unos minutos, tu ADA llegará a tu billetera Yoroi. Eso es, ya terminaste de enviar ADA a Yoroi. Por favor, sigue a Emurgo en nuestros canales sociales para obtener las últimas actualizaciones sobre Emurgo y Cardano. Si te gusta este video, por favor dale me gusta y suscríbete para más contenido. Gracias y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.